Noticia de última hora reportan el asesinato del cantante de corridos tumbados Chuy Montana en México. Su muerte fue confirmada por la disquera Street Mob Records a través de redes sociales en un comunicado. Informaron lo siguiente, y cito, Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colega y hermano Chuy Montana. Añadieron que se solidarizan con su familia durante este momento de dolor y solicitaron respeto y comprensión a los medios de comunicación en este momento.